Hay adversidades, es la realidad, cada día cuenta con su propio afán. Existen problemas, porque así es la vida. Es un candelabro pequeñito en forma de cactus. De esto que se le pone la velita, es bien bonito. Llegaron unos envases así bonitos también de plástico. Y este platillo blanco, transparente, mejor dicho, de cristal. Y miren estos candelabros también, que son de flamencos. Miren qué bonito están. Son dos de estos. Disculpen que no hay mucha claridad aquí, que estoy en mi cuarto. Miren este también. Son dos iguales. Y estas cositas, jarritas, como para poner café, así. Y esta azucarera, miren. Es a juego como con estas, de estos envases. De esta le voy a llevar una mami, porque vinieron tres, miren. Y claro, por supuesto que yo voy a compartir con mi familia, con mi gente, muchas de las cositas que me llegaron. Porque hay muchas cositas. Y a mí siempre me gusta compartir con mi familia. Miren, una torre Eiffel. Esta todavía no le he quitado la envoltura. Y miren esta, que es como una botellita. Qué bonita. Ya Dacha se acostó ahí en las cortinas que están ahí. Ay, esto pesa mucho. Esto es una figura, miren. Pero pesa bastante, bastante pesa. Y bueno. Ahora sí les voy a mostrar los cuadros y las cosas que están por ahí. Voy a sentar aquí en el piso. Porque así va a ser más cómodo mostrarle las cosas. Ya que fui poniendo los cuadros y todo como en este espacio. Y bueno, mis chicas, miren. Les quiero mostrar este cuadro que me llegó. Que está bien bonito el diseño, miren. Tal vez no lo puedan apreciar bien ahí en cámara. Pero tiene diferente color. Aquí tiene como un color blanco o vainilla. Este es un color cremita. Gris, negro. O sea, tiene un diseño, miren. Muy bonito. Y miren este portarretrato. Qué hermoso está. Miren. Súper lindo. Me gustó mucho este. Chicas, linda. Sé que la imagen ahora mismo se ve un poquito como más oscurito. Pero miren mi cámara se me apagó. Es que no puse a cargar la pila. Y entonces nada. Voy a continuar con mi teléfono porque se me acabó la pila. Y se tarda mucho para cargar. Pero entonces, bueno. Ya les mostré este cuadro que está muy bonito. Miren este diseño. Que lo voy a poner. Bueno. Después les voy a enseñar donde lo voy a poner. Por dónde empiezo. Que son tantas cositas. Pero voy a empezar por lo más pequeñito. Adelante. Ay, qué es esto. Yo creo que esto es una piña. Ay, están tiradas. Oh, sí. Es una piña. Pero. Ay, qué bonita. Mira. Qué linda. Ay, mi amor. Qué linda. Esa piñita. Mira. Ay, gracias. Está muy bonita. Mmm. Preciosa está. Lo voy a poner ahí otra vez. Está súper bella. Ya me empecé a emocionar otra vez. Oh, ya le mostré también este portarretrato. Que está bien bonito también. Puedes ver bien. Y déjame acomodarme aquí mi piecito. Ok. Esto es un pequeño cuadrito. Para poner una foto. Mire. Es como un portarretrato. Es una madera. Y trae un clip. Miren. Es para poner una foto o algo. O alguna portada o algo. Pero está bien bonito ese también. Súper chulo. Miren. Por aquí hay varias chicas. Miren. Vamos a descubrir. Ustedes y yo. Porque yo no sé nada de lo que. De lo que hay. Vamos a descubrir qué es. Todas las cositas. Chelsea. Chelsea. Mira. Qué bonita. Miren. Mira Chelsea. Qué bonita. Está muy linda. Miren. Ay. Qué precioso. Me gusta mucho. Está muy linda. Muy linda. A mí me encantan todas esas cositas. Todas esas figuritas. Qué linda está. Vamos a seguir chicas. Miren. Estos son unos flamencos. Unos cuadritos. Pero. Ahora regreso. Hay otro. Bueno. Ya saqué. Uno de los cuadritos. Pero. Son tres. Cada cuadrito. Bueno. Miren. Este es un diseño. Este otro. Y este es igual. Estos dos son iguales. Miren. Están como los tres juntos. Y están bien bonitos. Y es como de cerámica. Miren. De cerámica. Y están. Muy lindos. Miren. La pongo cuatro. Están muy lindos. Estos cuadritos de flamencos. Súper bonitos. Bonitos. Qué pasó papá. Chulos. Estos tres. Chulos. Este. Es uno de piña. Mi chica. Me paré. Porque. Me estaba dando calambre en la pierna. En una pierna. Este. Es otro de piña. Ya le enseñé uno ahorita. Pero es diferente. Ay. Qué precioso. Miren. Este está. Precioso. 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 Me encanta. Me encanta mucho. Está muy lindo. Mi amor. Besitos. Mi reina. Gracias. Está muy lindo. Llegaron estos canchos de cortinas. Muy lamorosos y lujosos. Miren. Están muy lindos. Miren ahí. Muy bonito. Están esos hermosos. Bueno. Aquí. Esto es como un cuadrito. Tiene una frase muy bonita. Lo voy a dejar ahí. En el empaque. Pero miren. Es como un espejo. Tiene unas frases que dice. Respetemos a nuestros amigos. Y valoremos nuestra familia. Súper linda esa frase que tiene. Estoy de acuerdo yo con eso. Grábense eso. Muy linda esa frase. Ese sí creo que lo voy a. No sé dónde lo vaya a poner. Pero ustedes saben que yo le voy a ir mostrando. Dónde pongo cada cosa. Y este también es un. Es como un marco. Un portarretrato. Pero tiene unas letras. Y este dice. Ama lo que haces. Lo mejor está por venir. Súper linda esa frase también. Tenemos que amar lo que hacemos. Por ejemplo. Yo hago mi trabajo. Que es hacer video para ustedes. Y yo amo mi trabajo. Amo hacer video. Amo compartir con ustedes. Y debemos amar con todo nuestro. Corazón. Lo que nosotros hacemos. Cualquier cosa que ustedes hagan. Hagando de corazón. Con amor. Eso sí es verdad. Ajá. Seguimos por aquí. Estoy ubicando las cositas que ya le he mostrado. Ay. Por aquí hay una bolsa chica. Que tiene varios cuadros. Pero déjenme enseñar. Esto está aquí. Esto. Ella lo mandó para el cuarto de las niñas. Miren. Prende una lucecita. Es un unicornio. Rosadito. Y lo vamos a dejar por ahí. Para que. Ilumine aquí. Vamos a dejarlo por ahí. También. Ella le mandó este. Que de piña. Miren. Qué bonito. También. Miren. Para el cuarto de las niñas. Ay. Qué bonito. Miren Natalia. Está hermoso. Y. Este está hermoso. Ustedes le va a encantar este. Miren este mi chica. Este está hermoso. Miren. Es un cuadrito bien lindo. Tiene unos pompones de colores. La vida es frágil. Trátala con oraciones. La vida es frágil. Trátala con oraciones. Ok. Eso lo tradujo mi. Chelsea. Y está hermoso. El cuadro. Y la frase. Está muy bonito. Tú lo vas a querer para tu cuarto. Sí. Chelsea lo va a querer para su cuarto. Está muy bonito. Bueno. Para el cuarto de Chelsea. Y de Natalia. Porque además todo el cuarto. Ok. Ahora. Tienen estos cuadritos. Súper lindos. Que también son de flamencos. Miren. Qué bonito están mis chicas. Están muy bonitos. Hay muchas cositas así para decorarle 4 a Chelsea y a Natalia. Así de flamencos. Así bien bonito. Voy a ver si les hacemos un video. Las niñas y yo. Las tres decorando su habitación. Miren. Porque están muy lindas. Hay muchas cositas bien bonitas para su cuarto. Aquí hay un cuadro. Hay que pesa mucho. Espérense. Agáralo. Ok. Déjame ver. Vamos a sacarlo. Wow. Mira qué belleza de cuadro. Ay. Qué bonito está. Dios. Espérense. El ruido. Miren qué cuadro más lindo. Es un cactus. Y está hermoso, 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 hermoso. Miren. Miren qué lindo. Precioso está. Ahora voy a empezar a sacar cosas de aquí de esta bolsa que está acá. Miren. Vamos a seguir. Ok. Ay. Qué bonito. Miren. Dios es mi fortaleza. Está súper bonito este cuadrito. Dios es mi fortaleza siempre. Que me encanta leer frases así. Que motiven a uno. Y este es un portarretrato amigo. Que dice family. Familia. Muy bonito. Y por acá hay otro que dice con Dios todo es posible. Amén. Con Dios todo es posible. Eso sí es verdad. Esa es una frase que tiene el poder. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. También una frase hermosa. Está bien lindo. Ay. Mira este qué colorido y bonito. Este dice. El verdadero amor es mi familia. Eso sí es verdad. ¿Quién no ama a la familia? La familia de lo más valioso que tenemos. Hermosa frase también. Y por aquí vienen unas carteritas. Mira. Unas carteritas para las muchachas. Esta de sandía. Por aquí hay una que de este café. Miren. Esta está bien chula. Esta de café. Esta Chelsea la va a comer para ella. Me dijo. Está muy bonita. Esta para Natalia. Es como una lonchera. Que está muy bonita. Está muy bonita también. Y miren. Esta blanca también. Hay varias carteritas bonitas. Bolsos. Así que pequeñitos. Y por aquí hay. Ay. Chissi. Mira otra. Una para ti y una para mí. Cuando hay con mi cafecito. Miren. Está bien bonita. Trae la cadenita adentro. O sea que son dos bolsitas de café. Ay. Mira. Un muñequito de nieve. Para Navidad. Póngela por ahí. Oh. Son tres muñequitos. Ay. Escúchenme esta posición que yo tengo. Miren. Son tres muñequitos de nieve. Que cogen pila. Y prenden. Miren. Miren qué cosita más linda. Ay. Qué lindo. Y. Chicas hermosas. Seguimos. Sacando cuadritos. A ver. Ay. Mira qué bonito Chelsea. Mira. Ajá. Ay. Qué lindo. Este es el cuadro. Y es pintado a mano. Mira. Es pintado a mano. Este. Esto es de. ¿Cómo se llama eso? Gamba. No sé cómo se llama ese material. Pero mira qué bonito vestido. Es un vestido como de quinceañera. O un vestido de gala. ¿Qué? O de bailarina. O de bailarina. No. Mira las zapatillas. Cómo son. Pero está hermoso. Mira este cuadro. Bien bonito. Para ponerlo en un cuarto. Mira el cuarto de ustedes. Está lindo. Ese cuadro está muy lindo. Y por acá hay otro. Mira qué bonito. Flamenco también este. Este tiene un flamenco bien bonito. Bien lindo también. Y por acá de cactus. Uy qué bonito. Este en madera. Es este. Está bien lindo. Mira. De cactus y de flamenco. Va a ser la decoración del cuarto de las niñas. Y por acá hay otro de flamenco también. Bien bonito. Miren. Este también es en madera. Está bien bonito también este. Drecioso. Y bueno. Y aquí queda el último cuadro. Miren. Son dos con vestido. Mírate qué bonito. Miren. Ese está hermoso. Bien hermoso está. Mira. Porque este es un vestido como rosado con dorado. Miren ahí cómo se ve. Qué hermosos cuadros. Mi amor. Gracias por todas estas cosas tan lindas. Para mí. Para mi familia. Para mis hijas. Para mi hijo. Tantas cosas bonitas. De verdad que. Que lo valoramos con todo el corazón. Todo esto. Y. Ay. Dios mío. Me emociono. Me pongo feliz. Está muy lindo. Ya le vamos a hacer. Un video oficialmente. Para el cuarto de mis hijas. Está muy bonito. Mis chicas lindas. Son tantas cositas. Que. Estas. Preciosas damas. Me enviaron. Yo solo le estoy mostrando. Como la parte decorativa. Los adornos. Porque así. Ella. Pues lo prefiere. Verdad. Entonces yo. Claro. Que lo voy a hacer así. Y. Miren este cojín. Bien bonito también. Tiene. Un. Un flamenco también. Pero es como con. Plumas. De colores. Miren. Y está muy lindo. Este cojín. Trae. Miren. Las. En las esquinas. Trae así como unos pongoncitos. Pero está tan lindo también. Miren. La mía me puso. Varios cojines. Que ahí lo tengo. Chessy. Pásame uno de estos. De la torre. De la torre de París. Miren. Ella me puso. Como tres cojines de esto. De la torre de París. Ay. Se siente bien acorchonadito. De esto. Y. Que les puedo decir mi chica. Estoy. Tan. Emocionada. Tan agradecida. Primeramente. Personas tan maravillosas. De verdad que. Mil. 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 Por tanto. Por tanto. Conmigo. Me falta algo chica. Por mostrarle. Que está aquí. Que pesa. Mucho. Pero voy a levantar. Es. Este adorno. Que dice. Love. Dice. Miren. Y. Creo que es como para poner. Macetitas. Allá adentro. Como. No macetitas. Sino como. Flores. Como para hacer un arreglo. Está muy lindo. Miren. Esta que bonita. Es fruta de sandía. Esta es para la cocina. Miren. De sandía y kiwi. Está muy bonita. Y. Que más. Le puedo decir. Agradecida. Feliz. Contenta. Así me siento. Me ven cansada. Porque es tarde. Ya van a ser la una de la noche. Y. Ahora me voy a poner. A organizar. Todas estas cosas. Porque. En las dos cajas. Que me llegaron. Yo aparté. Muchas cosas. En una caja. Bueno. Para yo. Compartir. También. Bien. Entonces. Me voy ahora. A poner. A organizar. Todo lo. Con las cosas. Que yo me quedé. Y. Y. Todas las demás cosas. Pues la voy. La estoy poniendo. En una de las cajas. Y. Y. Si. De verdad. Gracias a Dios. Por tantas bendiciones. Gracias a Dios. Por permitirme. Estar aquí. Con ustedes. Porque ustedes. Puedan estar aquí. Conmigo. Y gracias a todas. Estas personas. Maravillosas. Que. Que me han hecho. Donativos. Regalitos. Gracias. De verdad. Con toda mi alma. Así que nada. Yo ahora. Me despido de ustedes. Esperando que. Ustedes. Se encuentren bien. Donde quiera que estén. En su casita. En su trabajo. Donde quiera que estén. Ahora mirándome. Les. Les pido a Dios. Que ustedes. Estén bien. Las amo mucho. Y bueno. Pues nos vemos. En el blog de mañana. Si Dios quiere. Besito para todas. Mis chicas. Las amo. Bye.